La metodología didáctica de los docentes como factor determinante en el desempeño académico de los alumnos a nivel primario. Albert Einstein dijo una vez, Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, vivirá toda la vida creyendo que es estúpido. Si juzgamos a la educación de hoy en día, no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además los hace bajar y realizar una carrera de 10 millas. Dime, docente, ¿estás orgulloso de las cosas que has hecho, convirtiendo a millones de personas en robots? ¿Te parece eso divertido? ¿Te has dado cuenta de cuántos niños se identifican con aquel pez, nadando contra la corriente, nunca encontrando sus dones, pensando que son estúpidos, creyendo que son inútiles? Pero bien, ha llegado el momento, no más excusas. La educación es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso, y si me permites presentar las evidencias a mi favor, lo probaré. Aquí tienen un teléfono de hoy en día, pues aquí tienes uno de hace 150 años atrás. Gran diferencia, ¿no? Aquí hay un coche actual, y aquí un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fíjate, esta era una aula que utilizábamos hace 150 años, y aquí hay una aula de hoy en día. ¿No es esto una vergüenza? Literalmente, es más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro. Desde un principio la escuela fue creada para entrenar a la gente, para que trabajen en las fábricas, por lo que explica por qué pones a los estudiantes en hileras rectas bonitas, y ordenadas, al azar, las manos. Si quieres hablar, darles un descanso para comer, y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que pensar. Ah, y hacerlos competir para obtener una A. Una letra determinando la calidad del producto. En aquella época, todo era distinto. Todos tenemos un pasado, pero hoy no necesitamos crear robot zombie. El mundo ha progresado, y ahora necesitamos personas que piensen de forma creativa, de forma innovadora, crítica e independiente. Con la habilidad de conectar, cualquier científico te dirá que no hay dos cerebros iguales. Así, por favor, explíquenme por qué tratas a los estudiantes como si fueran un marco para cortar galletas, o esas gorras planas que se entregan en esa talla única que sirven para todos. Pero si un doctor receta la misma medicina a todos, sus pacientes, los resultados serían trágicos. Mucha gente enfermaría, pero, sin embargo, cuando se trata de la escuela, esto es exactamente lo que ocurre. Esta inteligencia educacional, donde el profesor se coloca delante de 20 niños, cada uno con distintas fortalezas, distintas necesidades, distintos dones, distintos sueños, y tú le enseñas las mismas cosas de la misma manera. Señoras y señores, el acusado no debe ser absoluto. Este podría ser uno de los peores crímenes que jamás se haya cometido. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Es decir, los profesores tienen el trabajo más importante del planeta. Sin embargo, están mal pagados. No me extraña que tantos estudiantes no reciban lo justo. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los doctores que pueden realizar cirugías al corazón y salvar la vida de un niño. Pero un gran profesor puede llegar al corazón de ese niño y permitirle vivir verdaderamente. Los profesores son héroes. Se les critica mucho. Pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones y derechos. Los currículums son creados por quienes diseñan la política, la mayoría de los cuales han enseñado en su vida. Solo obsesionados con test extraordinarios. Se creen que por meter una pregunta con respuesta múltiple podrán determinar el nivel de éxito. De hecho, estos test están poco desarrollados para poder ser utilizados que deberían abandonarse. Pero no me tomes la palabra a mí, sino tómasela a Frederic, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo esos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse. Maestras y maestros, si continuamos por este camino, los resultados serán letales. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas y si podemos customizar sanidad, coches y páginas de Facebook, entonces es nuestro trabajo hacer lo mismo con la educación para mejorarla, cambiarla y deshacernos del espíritu escolar porque eso es inútil, al menos que trabajemos para sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa debe ser nuestra tarea, no más núcleo común. En vez de eso, alcemos el núcleo de cada corazón y de cada clase. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que el arte y la danza. Démosle a todos los dones la misma oportunidad. Sé que esto suena como un sueño, pero países como Finlandia están haciendo cosas impresionantes. Sus días de escuela son más cortos, los profesores ganan salarios decentes, los deberes son inexistentes y se enfocan en crear colaboración en vez de competición. Otros países como Singapur están teniendo éxito. Escuelas como la de Montessori, programas como Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante porque mientras los estudiantes solo el 20% de la población son el 100% de nuestro futuro. Así, que ayudémosle a cumplir sus sueños, y no habrá manera de saber lo que podríamos conseguir. Este es un mundo en el que yo creo, un mundo en donde los peces ya no están obligados a trepar a los árboles. Es por ello que la acción de los docentes es un factor clave, que al plantear la metodología pertinente en sus aulas podrían lograr y o generar ambientes de aprendizaje propicios, plantear situaciones didácticas, y buscar motivos diversos para despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en actividades que les permitan avanzar desarrollando las competencias que las niñas, niños y adolescentes necesitan para la vida. Y esto lo dice el programa de estudios 2011. Es por todo esto que la necesidad de la renovación de la metodología docente en la enseñanza de primaria se comienza a poner de manifiesto en muchos resultados. En suma, se trata de cambiar el papel secundario tradicionalmente atribuido a los métodos de docencia. Se hace urgente, por tanto, un nuevo planteamiento de la validez de los métodos tradicionales y la posibilidad de incorporar aquellos otros susceptibles de aplicación en la enseñanza de nuestra disciplina en cualquier institución. Máxime, cuando el objetivo de la enseñanza consiste en desarrollar la mente del estudiante de forma que comprenda la teoría, la práctica, así como que ejercite su capacidad para desarrollar nuevos conocimientos que satisfagan las necesidades de aprendizajes, requeridos por toda una sociedad en continuo cambio. Para tener una idea más clara acerca de estas propuestas, se traerá a colación la teoría de Piaget, la cual plantea que las estrategias de aprendizaje se entienden mediante un proceso de esquemas donde están inmersos los esquemas cognitivos como la asimilación y la acomodación. Piaget, 1989. El sujeto se convierte en factor principal de su proceso cognitivo, donde con sus conocimientos previos recolecta nueva información, la relaciona con la existente y realiza un proceso de interiorización que le permite producir de esta manera nuevos conocimientos. Según esta concepción, la enseñanza debe proporcionar todos los elementos necesarios para que los individuos conozcan de acuerdo a su nivel cognitivo, pero sobre todo para que descubran y construyan sus propias ideas sobre el mundo que les rodea utilizando sus propias herramientas para incorporar nueva información. Por otro lado, está el punto de vista de Vygotsky, que plantea al contrario de Piaget que se aprende en la medida en la cual se va desarrollando la zona de desarrollo próximo, en el cual el aprendizaje se produce en un contexto de interacción con los pares, los padres y la cultura. Estos factores intervienen en el proceso de aprendizaje del sujeto debido a que está en edad temprana, se guía por los comportamientos observados de los adultos y posteriormente por los aceptados por la cultura de la cual recoge signos y símbolos para reconstruir en medida en que va avanzando en su zona de desarrollo próximo, la cual define el autor como la diferencia entre el desarrollo real y potencial del niño. ¿Y qué más justificación que hablar de la corriente constructivista que protagoniza la construcción de los programas de estudio vigentes? Considera que lo importante del aprendizaje es que el sujeto logre formarlo partiendo de la interacción con los objetos de sus experiencias, al recoger lo que sabe para que construya conocimiento. Según el constructivismo, el aprendizaje significativo ocurre cuando las tareas están relacionadas de manera concluente y que el sujeto aprendiz decide aprenderlas. Plantea además que el aprendizaje se edifica con los conocimientos que se tienen y los que se van adquiriendo a través del tiempo, es decir, que el aprendizaje es importante solo si se comprende y se interpreta desde las propias experiencias y así se recordarán mejor porque quedará integrado en nuestra estructura del conocimiento. Carretero 1993. Así, esta propuesta pretende pretende que cada aula se convierta en el campo donde el estudiante desarrolla a través de las vivencias prácticas su aprendizaje para la vida con simulaciones, actividades reales y cotidianas sobre los diferentes roles que se emplean en situaciones domésticas y que favorecen el desarrollo de la autonomía, colaboración, disciplina y demás valores. Es importante que los pequeños aprendan a representar situaciones cotidianas a través de los temas que se les asigne, ya que esta es una forma más sencilla de aprender las reglas y trabajar en equipo usando diferentes estrategias y así adquieren mayor autonomía en las actividades habituales. Sabiendo que como docentes se tiene una gran responsabilidad, pues nuestra fuente de trabajo no son cosas materiales o concretas, sino seres humanos que demandan atención y acción. Es por ello que la propuesta es la siguiente, un coloquio enmarcado dentro de una conferencia dada a un auditorio por uno o varios expositores expertos sobre el tema, la metodología didáctica de los docentes como factor determinante en el desempeño académico de los alumnos de educación primaria permeada en la planeación. Abierto a una plática entre el público y los exponentes quienes podrán discutir sobre el tema en específico y dirigido a un público mayoritariamente docente. Este coloquio será visto como un intercambio comunicacional que nos ayude a debatir y compartir dudas y comentarios acerca de un tema en específico. En este caso nos centraremos en la metodología didáctica de los docentes en donde se abordarán temas como metodología, estrategias didácticas, desempeño académico, la docencia y la planeación didáctica. Para poder reforzar la información se les hará una cordial invitación a tres expertos del tema los cuales con su trayectoria y conocimientos nos enriquecerán esta experiencia. Me gustaría concluir con el concepto de innovación que significa mudar o alterar las cosas introduciendo novedades lo cual nos lo dice la UNESCO 2016. Lo innovador está supeditado del contexto y eso lo dice Blanco y Messina. Entonces debemos pensar que mientras que en determinada situación una persona o grupo puede distinguir que cierto componente es innovador en otro contexto ese mismo componente es parte de su cotidianidad. En la práctica educativa la innovación representa un cambio asociado a una situación en un medio para mejorar y abordar situaciones educativas de forma diferente a las usuales donde la participación y la aceptación de quienes se involucren en ella será un aspecto imprescindible para que se convierta en una experiencia innovadora y en su mismo caso para que la gente participe dentro de este coloquio informático. Soy Aidea Álvarez Lora doctorante del Centro Interdisciplinario de Innovación y Postgrado. Hasta luego. Gracias.